... Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario. Haitianos tiran al río su portón fronterizo en la noticia principal del periódico Listín Diario. Lo ven ahí en foto de portada cuando haitianos observan cómo quedó el portón en Dajabón luego de que un chofer de ese país lo embistió con una patana para evitar que autoridades de Haití cierren definitivamente el paso fronterizo. ¡Están hartos! Para decirlo en buen dominicano. Quemuel Arroyo, diseñador urbano y jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York cuando recibía anoche el premio en la foto también de portada. Conep y Pucamayma y más entidades se suman al foro de movilidad urbana del periódico Listín Diario que está auspiciando ese diario de circulación nacional. Está haciendo un trabajo muy importante el periódico Listín Diario. Muy bien, Miguel Franjul. En el editorial, la agonía no puede prolongarse. Economía dominicana crecerá 3.1%, dice la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó sus proyecciones de crecimiento para la región y precisa que la República Dominicana cerraría 2023 con un crecimiento de 3.1%. Todavía esperan ayudas por la tragedia de San Cristóbal, la Comisión de la Verdad formada tras el siniestro de Ploró que se juegue al olvido con la investigación. Movilidad Urbana y Ley 63.17. Habla precisamente Alejandro Moscoso Segarra, exfiscal del Distrito Nacional y miembro de la Suprema Corte de Justicia. El progreso caótico, Víctor Bautista, el lado ecológico del olvido, y Mayday, despejen la pista de Víctor Pichardo, es otro artículo de opinión en el periódico Listín Diario. Esos son los titulares del Listín, vamos a ver qué tienen. El hoy, el hoy de hoy, que nos habla del PLD, bueno, la premiación también. Venezuela y Guyana, muy importante, que acordaron ayer no usar la fuerza sobre el tema territorial que tienen, hace ya mucho tiempo, pero que se ha agudizado en las últimas dos semanas. Y acordaron ayer no utilizar la fuerza, sobre todo Venezuela, que tiene una fuerza mucho mayor que Guyana, que es un país rico, es cortico, porque han encontrado petróleo. Por eso el enamoramiento que tenemos en este momento, República Dominicana y Guyana. Entonces, destacar otras informaciones, por ejemplo, Danilo Medina dice, PLD es quien más ha impulsado a la República Dominicana. Esa información la dio Elías al principio. Kemuel Arroyo recibe el premio Oscar de la Renta, que es un premio nuevo que está entregando Relaciones Exteriores, la Cancillería, al dominicano más destacado en el exterior. En este caso, este muchacho que no tiene una situación de movilidad y aún así se ha convertido en un líder comunitario en Nueva York y trabaja en el área de accesibilidad en la Dirección General de Transporte de Nueva York. Una cosa impresionante la de este muchacho que se ha convertido en un líder comunitario en Nueva York. Más informaciones, las águiles aún viven, señores. Ganaron ayer a las Estrellas Orientales con buena ofensiva, sobre todo de Jairo Muñoz, que tenemos más adelante en los deportes. Y Joel Santos, amigo de Elías, dice que el contrato con Aerodón no contempla un peaje sombra. Informaciones en el hoy de hoy. Continuamos con el Caribe. En el periódico El Caribe, el Consejo Nacional de Seguridad Social aumenta a 12 mil pesos cobertura a medicamentos del Seguro Familiar de Salud. Además del incremento que representa un 50% en los órganos rectores de la Seguridad Social, aprobó 70 nuevos procedimientos. Quemo el Arroyo gana premio a inmigrante. La Cancillería entregó al premio a inmigrante dominicano en el exterior, señor Oscar de la Renta, a Quemo el Arroyo. Peña, un diseñador urbano y líder comunitario que sin importar su discapacidad física motora, se ha destacado en Nueva York, donde se desempeña como jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte. El Banco Central informa, las remesas llegan a la frontera de la meta. En los primeros 11 meses ascienden a 9 mil 200 millones de dólares, por lo que se mantiene la proyección de 10 mil millones de dólares al finalizar este año 2023. El PLD cumple 50 años en medio de grandes retos. Dirigentes del partido Morado resaltaron los aportes realizados en los años que le ha tocado gobernar. La ONU advierte que Gazan ya no es habitable, indica que la mitad de la población se muere de hambre y 9 de cada 10 personas no comen lo necesario. Danilo Leonel e Hipólito valoran elección de jueces tribunal constitucional. Medina dice no hubo consenso. Fernández Ponderas elegidos. Y Mejía ataca a críticos del proceso. Se registra incidente en la frontera a tres meses del cierre. Una turba de haitianos a bordo de un camión rompió una de las puertas que limita el paso fronterizo en el área de Ajuana Méndez y Dajabón, lo que generó tensión y obligó a reforzar la zona por parte de la Policía Fronteriza de Haití. Esos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué tiene. El día, el día de hoy día, dice Sociedad Civil, logra puestos relevantes en instancias estatales. Sale favorecida en designaciones en las altas cortes y en otras posiciones importantes del Poder Ejecutivo. La foto principal es la entrega del premio Oscar de la Renta que entrega Cancillería al inmigrante del año que ya hemos mencionado su nombre y es el premio Oscar de la Renta a Kemuel Arroyo Peña, diseñador urbano de la arquitectura que trabaja en la Autoridad Estatal del Transporte en Nueva York y se ha destacado bastante. Destacar también la pluma siguió andanzas tras fugarse. La pluma, ¿quién es la pluma? La pluma fue el joven que la Policía Nacional ultimó en un enfrentamiento que hubo en Villajuana. Se trata de aquella persona que en una escapatoria muy de película se vieron unos disparos en el vehículo en el que era trasladado a San Pedro de Macorís desde una cárcel y resulta entonces que ahora fue ultimado por la Policía Nacional en un enfrentamiento a él y otro acompañante. Y nada de Kiko Laqueva. Cobertura de medicamentos aumenta un 50% y haitianos derriban Puerta Fronteriza en Juana Méndez. La Dirección General Nacional de Control de Drogas ocupa droga en medio de tiroteo. Informaciones en el día. Continuamos con el Diario Libre. En el periódico El Diario Libre, la noticia principal se palestima un crecimiento de 3.1% para el país en el año 2023. Nuevo Domingo Sabio será inaugurado. El gobierno inaugurará este domingo la primera fase del proyecto que incluye la avenida Paseo del Río y una serie de obras deportivas y sociales. Vaticano responde a Obispo Criollo. El Vaticano aclaró que ser madre soltera no impide el acceso a Euroecaristía. En respuesta al Obispo de San Francisco de Macorís Ramón de la Cruz Valdera. Moca FC cerca de enfrentar a Lionel Messi con un triunfo en la serie ante Nashville SC. Y el Moca FC enfrentaría al Inter de Miami y Lionel Messi en la CONCACAF Champions Cup. Haitianos rompen su portón en la zona fronteriza. Delincuencia es la mayor preocupación en la República Dominicana según encuesta en Hogar. Esos son los titulares del periódico Diario Libre. Veamos qué tiene. El nuevo diario que dice que flujo de remesas superaron los 9.200 millones de dólares en un periodo de enero a noviembre. Acuérdese que falta el mes más duro en cuanto a las remesas, que es diciembre. Danilo Medina dice 50 años el PLD es el que más ha contribuido al desarrollo de la República Dominicana. En más informaciones dice Lionel Fernández da un espaldarazo a Napoleón Esteves y a otros nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Y esas son las informaciones más importantes en portada en el nuevo diario del buen amigo Don Percio Maldonado. Continuamos con 7dias.com.do Leonel Fernández afirma que el peso dominicano contiene devaluándose. Residentes en Mata Gorda realizan vigilias frente a medio ambiente en contra de empresas españolas Sats Waste y su relleno sanitario. Ministerio de Administración Pública establece cuáles servidores públicos deben solicitar licencia para asumir candidatura en elecciones. Además, grupos de haitianos abren puertas fronterizas y tiran portón al río Masacre. La Junta Central Electoral realizará simulacros de terremoto en su sede central este lunes. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social aumenta 50% cobertura de medicamentos ambulatorios del seguro familiar de salud. Medida de coerción para hijos de Kiko Laquema y otros implicados en el caso. Esos son los titulares del periódico 7dias.com.do Veamos qué tiene. Proceso de Belki Castillo. Proceso de Belki Castillo. Dice, ¿cuáles son los servicios públicos que el MAP, que es el Ministerio de Administración Pública, pondrá en licencia hasta pasadas las elecciones en el nivel que aspiran? En interrogación. Además, dice que Kemuel es el electo, el seleccionado como el inmigrante del año. Es un muchacho de mucho talento a pesar de su falta de movilidad y que se ha destacado bastante en Nueva York. Fue entregado el premio Oscar de la Renta ayer en una celebración del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Medio Ambiente prohíbe colocar o abandonar cualquier tipo de materiales en los ríos. Esas son las informaciones más importantes en los diarios de este viernes 15 de diciembre. Ay, papá, 15 de diciembre. Fin de semana cobrado, doblado. Ay, mi madre. Y me imagino el tránsito. No salgan a la calle lo que nos tengan que hacer. Vamos a la pausa y ya regresamos.